¿Qué tal amigos? Somos sus compas de la banda Imperio Les queremos presentar lo más novecito que se llama De abajo voy pa' arriba Y márcale compa, te amo y dice Música 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 Desde niño tuve que cruzar fronteras No soy rico pero tengo la manera De morrillo no tenía ni pa' comer Ahora de repente hay para escoger Tuve la suerte a mi lado Música Nunca olvido mis inicios en el rancho Cuando andaba por las calles y descalzo Agarrado de la mano de mi ama Siempre supe que mi vida iba a cambiar Y creo que ya me ha cambiado Música Cuando andaba en la banqueta me paseaba por el rancho A veces en bicicleta y otras veces a caballo Pero no me da vergüenza porque esta fue mi vida Hoy nomás pa' recordarlo desde abajo voy pa' arriba Las caguamas he cambiado por vulcanas del 18 Hoy los lujos no me faltan Música La vida hay que disfrutar Música Las apuestas y los gallos de por medio Con dinero siempre tengo lo que quiero No creían que yo podía vivir así Ahora se lo digo y no es por presumir También hay que ser humilde Música Las carreras y los carros deportivos Una escuadra por debajo del cinto Una 5-7 me ha de acompañar Es el fusil que siempre me ha de cuidar Para proteger mi espalda Música Las caguamas he cambiado por vulcanas del 18 Hoy los lujos no me faltan Música La vida hay que disfrutar Música Música Imperio Música Ahí estamos raza Música Música